pues ya revisamos prácticamente todo el linktree ya pasamos por el website el instagram, podcast, clubhouse youtube, me falta coffee, ahorita vamos al coffee me brinqué ese, lo dejé para el final el telegram por ejemplo aquí lo único que hice fue pues abrirme un canal de noticias donde pues comparto cosas que me parecen relevantes para pues entender el presente contexto estas son noticias que yo voy leyendo y me parece interesante compartir y de repente pongo algún comentario estas noticias se podrían comentar pero bueno, pues repito todo esto es muy reciente realmente con una atención concentrada en ello lo pueden sacar en semanas o en una semana no tiene tanto reto y pues también es un medio de comunicación más directo sin embargo, pues yo prefiero dejar ese medio de comunicación directo a través de los mensajes directos de instagram, de linkin de twitter y esto lo estoy usando como para recopilar noticias y esto ya está